Y esto es para ti, Maravillas Puebla Aquí a lo lejos del cañaveral, se oyen tambores para bailar Toditos los cumbiameros se preparan para gozar Esta cumbia sonidera, que cadencia les va a tocar Este reno sonidero, todos esperaban ya En mi lindo Maravillas Puebla de mi corazón Y esto es para ti, Yacira y el Sabrosito Y vamos a bailar, y vamos a gozar Bailando toda la noche, gozando sin descansar Y vamos a bailar, y vamos a gozar Bailando toda la noche, gozando sin descansar Vaya Salomón Y como goza, cadencia musical Allá a lo lejos del cañaveral, se oyen tambores para bailar Toditos los cumbiameros se preparan para gozar Esta cumbia sonidera, que cadencia les va a tocar Este reno sonidero, todos esperaban ya En mi lindo Maravillas Puebla de mi corazón Y esto es para ti, amigo sonidero Y vamos a bailar, y vamos a gozar Y vamos a bailar, y vamos a gozar Bailando toda la noche, gozando sin descansar Bailando toda la noche, gozando sin descansar ¡Gracias!